A pesar de la situación económica generada por la pandemia del coronavirus, aún hay empresarios que confían en Tabasco y continúan invirtiendo, señaló el secretario de Turismo José Antonio Nieves Rodríguez durante la inauguración del restaurante La Choquita Gourmet Plaza Catedral. La gastronomía es uno de los atractivos del Estado y el que poco a poco vayan abriendo estos establecimientos es una invitación al turismo, indicó el funcionario estatal al referirse a la situación que aún se vive por la enfermedad del COVID-19. Nieves Rodríguez recordó que no solo se trata de oportunidades para quienes le apuestan a la inversión, sino que se genera una cantidad importante de empleos que sirven para impulsar la economía local. Asimismo, destacó que uno de los productos tabasqueños más reconocidos a nivel mundial es el chocolate y por este producto tabasco ha logrado el reconocimiento mundial. Con información de Flor García, Noticias TVT.